Niños en comunidades que no conocen una computadora. En una oportunidad llevamos una computadora en una aldea y el niño tenía miedo de tocar la computadora. Ahora decíamos nosotros, si comparamos a un niño del primer mundo, como se dice, maneja la computadora de pies a cabeza. Y ahora vemos esa brecha, esa gran diferencia. Y creo que con este proyecto creemos fortalecer esa parte porque no podemos quedar fuera de este proceso, de este cambio de la tecnología que hoy por hoy no es un lujo, sino es una necesidad. Así de que muchas gracias por el apoyo que en este caso está brindando y ojalá que se pueda concretizar los proyectos que estamos platicando. Seguro, gracias Abraham. Nosotros vamos a hacer con Jorge todo lo posible para que esto se efectivice y creo que ustedes han dicho algo que es fundamental y es que los maestros tienen que ser reconocidos por el trabajo que hacen. Hacen un trabajo inmenso en el día a día con sus actividades y a veces este miedo al cambio o al acceder a la tecnología tiene que ver con ver la introducción de tecnologías como algo más que se agrega a las miles de tareas que habitualmente hacen. Entonces, en la medida en que uno habla con ellos y reconoce desde un primer momento el inmenso trabajo que ellos hacen, es fundamental para generar una buena actitud de cambio. Así que definitivamente coincido y la idea es justamente no incrementar esa brecha que existe en el acceso y el uso de la tecnología. La comunidad de Pazún, ustedes hablan, pero es una comunidad bien grande. Estamos hablando de un montón de maestros, además de cerca de 800 maestros, una cosa así. Sí, sí. En total, y la cantidad de alumnos a los cuales ustedes están llegando también es enorme. Son como 8.000 o 9.000 alumnos a los cuales están teniendo acceso. Y el generar ese cambio desde un inicio permite que esas generaciones ya después no tengan ese temor que ustedes están mencionando a la tecnología, sino que se la sientan como algo familiar, como algo cotidiano y como algo que les permite crecer como individuos, como personas y para su posterior ejercicio profesional y laboral. Entonces, ese es un poco el cambio que queremos generar. Y por supuesto que los vamos a estar molestando para que nos ayuden.